Aquí estamos con nuestra gran amiga Eva María Martínez. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Pues, Anita, siempre feliz de estar contigo haciendo estos programas, comunicándonos con las personas, siempre contenta porque me encanta, me encanta platicar contigo, me encanta. Mira, 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 qué bonito paisaje se nos ve el día de hoy, amiga. Mira, ¿dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Japón o dónde estamos? Estamos con la naturaleza, hay agua, estamos dentro de, con las puertas y ventanas abiertas para todos aquellos que quieran estar con nosotros este día, que es tan especial y tan único en este año 2024, amiga chula, preciosa. Y especialmente abierto, con las puertas abiertas para recibir todas las buenas energías que están viniendo. Venga, venga. Y este día que es el día del amor, de la amistad, en estos días que se está celebrando todo eso, pues, qué mejor reunirnos con las personas que uno quiere, pues, para hacer nuestros comentarios. Exacto, amigos, es el mes del amor, la amistad, sus parejas. Realmente, realmente, ¿qué estás celebrando tú, amiga chula, preciosa, encantadora? A ver, dime. Pues, fíjate que yo hoy estaba mucho pensando sobre la amistad. Amistad. Que la amistad y el amor de pareja, pues, las bases tienen que ser casi las mismas tú, casi las mismas. Porque yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que tienen en común las personas con las que todavía estoy con una amistad de hace muchos años? Porque fíjate que tengo amigas, estuvimos, dos amigas con las que estuvimos en el colegio juntas, que a través de todos estos años hemos estado en contacto, siempre seguimos amigas, nos vemos y todo es como era antes, a pesar de todos los cambios que hemos tenido. Y otras amistades que he ido haciendo después, que se han quedado, a pesar de todo, a pesar de que yo me he movido de país. Y hay muchas amistades que han estado un tiempo, pero han desaparecido. Han desaparecido. Eva, te has puesto, te has preguntado si hay jerarquías dentro de las amistades. Ya ves que hay jerarquías en las constelaciones. ¿Hay jerarquías también en las amistades? Pues claro que sí. Yo creo que según la ley sistémica de la jerarquía, la antigüedad es una prioridad. La antigüedad podría ser... Sí, es una prioridad. Entonces, a ver, a ver, déjame, déjame a ver, a ver, para que nuestros amigos también pongan ahí. Entonces, si, por ejemplo, tu amiga de la secundaria, dices, ¿no? Sí o no, o sea, desde antes, desde antes. Ah, antes de la secundaria. Una de la primaria, otra de la secundaria. Primaria, entonces, en jerarquía, ella tiene su primer lugar. Sí, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Es porque estas personas, estas amigas que te digo del colegio, ellas me conocieron tal como era yo en ese entonces. Y fuimos viendo como los cambios, los intereses, los ideales, las inquietudes que teníamos. Conocieron a mi familia, sabían de dónde vengo, cómo era mi situación familiar, cómo era mi ambiente familiar. Y más que todo, estábamos en el mismo colegio de monjas, en la misma sociedad machista y cerrada de ese entonces. Estoy hablando años 60, 70, ¿no? Más bien los 60. Entonces, hemos crecido con la misma perspectiva de la vida y los mismos conceptos. Entonces, eso hace que la persona te entienda. Claro. Entienda porque sabe de dónde vienes, por todo lo que tú has pasado, cómo eran tus padres, cuáles fueron tus experiencias, y han crecido o están contigo en un mismo contexto. Entonces, el contexto hace que la gente se identifique. Entonces, esta amiga, ¿cuál es su nombre? Son dos. No lo voy a decir para no herir a nadie. Para no herir a nadie. Perfecto. Para que no haya resentimiento después. Para que no haya resentimiento. O sea, una de la primaria y otra que cuando teníamos 13 años llegó al colegio. Vamos a suponer, Eva, que después pasan 30 años y llegas y conoces a alguien que quieres muchísimo también. Estamos hablando de amistades. Sí. Y que rebasa el sentimiento hacia esa persona. Dime una cosa, de todas maneras, ese no le quitó su lugar a las otras amigas. No, no, porque cada una tiene su lugar. Ok. Cada una tiene su lugar. Porque, claro, esas son las personas que te conocen y que hay una identificación de contexto, de ambiente y todo. Pero luego llegan las amistades, dijéramos, de alma. Como tú dices, que uno conoce a alguien, como me pasa a mí contigo. Siento que nos conocemos de toda la vida. Tenemos tantas cosas afines y tantas inquietudes que son iguales. Aún experiencias que nos han sucedido, las mismas cosas o muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. Entonces, eso te hace también una identificación. Entonces, no es que las personas, hay una jerarquía, pero no es que una le quita el puesto a la otra. Sino que cada una, cada una tiene su lugar. Imagínate un racimo de uvas. Imagínate un racimo de uvas. Tú no puedes decir, esta uva es mejor que esta o esta uva que está arriba es mejor que la que está abajo. No. Cada uva está en su sitio. Ajá. Pero a nivel, a niveles de constelaciones, ¿cómo los se van poniendo? Así como los hijos. El primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo. En las constelaciones, pues viene siendo lo mismo. Lo mismo. Primera amiga, segunda amiga, tercera amiga o cuarta amiga o cómo. Sí, o sea. ¿Se pone así en tu línea de vida? Se pone en la línea de vida las amistades. Pero claro, eso no tiene que ver con el cariño y la afinidad, sino que solamente como, es como los... ¿Cómo se fueron presentando en la vida? Es como cuando haces una línea de vida con las parejas. Tu primer esposo, el papá de tus hijos, después la otra pareja que tuviste o el primer novio. Eso no quiere decir que a uno tenga más importancia que a uno, sino que todos forman parte de tu vida. Todos han acompañado durante cierto tiempo y con ciertas experiencias. Y es más, fíjate que yo a estas personas dejé de verlas por muchos años. A razón de que yo me cambié de país varias veces, entonces pasé años de no verlas y luego nos volvimos a encontrar. Y fue interesante porque habíamos seguido caminos parecidos y nos volvimos a encontrar y nos dimos cuenta, bueno, realmente teníamos afinidad de pequeñas y nos fuimos desarrollando como paralelamente. En cambio, hay otras personas que tal vez fueron muy amigas cuando era pequeña, pero que después crecieron en otra dirección y cuando las he vuelto a ver, nada que ver, no hay nada en común. No sé ni de qué hablar. Nada en común. Entonces, esa afinidad, esa es la importante. Entonces, en la línea temporal, importante es la jerarquía, pero no tiene que ver con la importancia o con el cariño o con los intereses o la afinidad, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, podrían colocar que estuvieron, existieron, unas se quedaron y otras desaparecieron. Otras desaparecieron, unas, y ellas, como te digo, desaparecieron varios años, después regresaron otra vez. Últimamente, entonces ha sido, pues, bueno, después de 20 años o 30 años nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y hay otro, otro vínculo, ¿no? De otra forma. Pero siempre con eso de que nos conocemos, porque sabemos de dónde venimos y nos hemos criado o hemos crecido en un contexto parecido. Eso es el sentido como tribal, dijéramos, ¿verdad? Que sabemos de qué estamos hablando porque vivimos lo mismo, ¿ves? Vivimos lo mismo. Y es temporal. Sí, es temporal. Porque muchas veces son gente conocida, que hay mucha empatía con ellas, pero realmente no pasa a ser a una amistad, ¿no? Se forman una amistad, ¿no? Sí, claro. Es que, es que fíjate que para mí lo de la amistad es, es muy importante el tomar en cuenta, eh, qué es lo que hace que una amistad dure. A ver, dinos tu punto de vista y yo te doy el mío. Ok, para mí, para mí personalmente, es como con las parejas, ¿verdad? Como con el amor, amistad y amor es parecido. Bueno, yo siento que para mí lo que hace que una amistad dure es, antes que nada, que haya una aceptación de que esta persona es así, estos son sus temas, estas son sus locuras, ese es su carácter, esa es su personalidad. Súper, así la quiero. Y que haya un respeto, que haya un respeto de entender que la persona es así, respetarla, o sea, no juzgarla y aceptarla tal como es. Y claro, si la quieres, si tienes afinidad, pues súper. Entonces, yo me doy cuenta que las personas que se han mantenido en mi vida son las personas que me han aceptado, que me han visto a mí realmente quién soy y no quién creen que yo soy, ¿ves? Que me ven realmente quién soy yo y con todos mis lados oscuros, con mi sombra, con mis defectos, o sea, pero que me ven completamente, que me aceptan así como soy, que me quieren así como soy, pero que me respetan. O sea, que me dan mi espacio, que no me quieren influir o controlar o manejar o manipular, sino que que me den mi espacio así como yo les doy su espacio a ellas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y tocaste es un punto muy importante. Número uno, aceptación. Aceptación. Estoy de acuerdo, que nos acepten tal y como somos. Sí, sí. Pero tocaste es un punto muy importante. Que no te quieran manipular. Oye, no te juntes con aquella porque no te conviene. Oye, no hagas esto porque te va a salir mal. Oye, este, ¿por qué estás haciendo esto y no me incluiste, no? Oye, ¿por qué? O sea, es un, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué sí haces? ¿Y por qué? O sea, ¿eres mi amiga y me aceptas tal y como soy o no lo eres? Es verdad esto, ¿no? Controlar, claro. Sin querer controlar, sin querer cambiar. Entonces, uno a ver si yo te puedo dar un consejo. Oye, ¿sabes qué? Pues ten cuidado con esto. Pero qué diferente es un consejo a decir, oye, no hagas esto. Porque si no, hasta te limita, ¿no? Si no, ya no voy a ser tu amiga. Esos celos entre las amistades, yo eso tampoco lo aguanto, fíjate. O sea, como dices tú, que quieren como poseerte, ¿verdad? O sea, esas amistades celosas que no quieren de que tengas otras amistades, sino que solo ellas. Entonces, eso tampoco me gusta, porque yo siento de que cada uno tiene el derecho, según sus afinidades y sus gustos, de juntarse con diferentes personas. Y eso es lo que da la riqueza en las relaciones humanas, ¿no? Esa variedad, esa variedad. Así que, amigos, ¿qué les parece si hacemos en estos días tan hermosos y preciosos en el mes del amor y la amistad? Y más en cuanto a amistades, ¿por qué no piensan todos, hacen un trabajito, un ejercicio, una dinámica, de decir, realmente, escriban quiénes son sus amistades? ¿Por qué son sus amistades? ¿Qué les gusta de sus amistades? Y, de hecho, pueden hasta decírselo también. Eso es muy bonito en estas fechas, aprovechando estas fechas. ¿Sabes qué? Yo siento esto por todos ustedes y es un privilegio tenerte en mi vida en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Sí, porque todos nos nutrimos unos a otros, nos beneficiamos, nos damos, o sea, siempre estamos en ese intercambio de energía, de conocimiento, de apoyo emocional. Entonces, eso siempre es un intercambio. Así es. Y tiene que ser un intercambio como otra ley sistémica que es de dar y recibir, ¿verdad? No solo la jerarquía, sino que de dar y recibir. Tiene que estar equilibrada. No solamente recibir, sino que sea equilibrado el dar y recibir entre las amistades. ¿Cuántas veces no se ha dicho que una amistad es como una planta? Hay que regarla, hay que echarle su agüita, hay que decirle qué bonita y chula, qué preciosa estamos, está creciendo esta amistad, ¿no? Pero si no le hacemos caso a esa plantita, como si no le hacemos caso a esa amistad, pues de alguna manera se muere ese sentimiento, esa emoción. Sí, sí, es que todas las relaciones hay que cultivarlas. Todas las relaciones se cultivan, claro. Uno no puede estar hablando por teléfono todos los días con todo el mundo. Claro. Cada cierto tiempo, o cuando piensas en la persona, o cuando la persona sabes que está en un momento difícil, pues estar ahí para sus clientes, cuando sabes que algo le pasa, pues estar ahí y que se crea esa red de apoyo, esa red de confianza. Pues los seres humanos somos gregarios y necesitamos otras personas y necesitamos de los consejos y de la energía de otros y eso de estar intercambiando es muy lindo. Es muy lindo. ¿Y qué me dicen de las parejas? Pues en las parejas yo pienso que es casi lo mismo, ¿verdad? De que tiene que haber ese respeto, no tiene que haber ese control de querer poseer y absorber a la persona. ¿Hay que aceptar a las personas como son? O sea, porque, fíjate, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué aceptamos el comportamiento y la forma de verse, dijéramos, de un chihuahua que es diferente a un pastor alemán y a un puro? Esos son todos así, rizaditos. Sí, sí, sí. Y para nosotros eso es aceptable, claro, el chihuahua es pequeño, ladra así con una voz, con una voz así muy chillona, el otro es un perro de otra clase, el pastor alemán necesita tal otra, se ve de otra forma y no los comparamos. Claro. Porque no esperamos, porque no esperamos que un pastor alemán se comporte como un chihuahua ni un chihuahua como un pastor alemán. Entonces, en los animales nos es más fácil aceptar su apariencia y aceptar su personalidad, fíjate. Así es. Y no los comparamos y no los queremos cambiar. ¿Por qué no podemos hacer eso con los seres humanos? Claro. Ahora, ¿cuántas amistades no se han roto por terceras personas? ¡Uf! Sí, pero esos son los... Se quedan con ese sentimiento, ¿no? Que tú dices, guau, pues entonces háblenlo, platíquenlo. Y si se puede y si vale la pena rescatar esa amistad, háblenlo, atrévanse, den ese paso de decir, ¡Ey, a ver, fíjate que fulano de tal, mengano de tal, nos envolvió en este enredo! Pues vamos a ver si vale, si existe una amistad verdadera y que te traiga ahí con esas emociones, esos sentimientos. Bueno, pues entonces vayan, amiga, amigo, ¿sabes qué? Nos vemos, queremos hablar, vamos a ver qué pasó. Pero se puede hacer algo y vale la pena y quieren las dos partes, adelante, atrévanse a hacerlo. Que no se queden con esos malos resentimientos, ¿no? Sí, fíjate que una cosa que yo también valoro mucho en las amistades es la sinceridad. Yo tengo una amiga aquí en Alemania, una colega que es chamana, chamana alemana. Ok. Ella, la conozco desde que vine aquí a Alemania, entonces, o sea, hace como 15 años que la conozco aproximadamente. Y al principio, pues me estuve invitando a dar seminarios junto con ella, a dar talleres, porque ella vive en otra ciudad, hacer ceremonias. Y hasta que llegó un momento en que ella me dijo así, muy abiertamente, muy claramente, mira, yo te quiero mucho, pero ya no te puedo invitar a compartir seminarios ni que vengas aquí, porque me he dado cuenta que la gente pasa esperando que tú vengas, medio. Y eso a mí me hace sentir muy mal y muy insegura. Yo entiendo, porque como yo soy la que estoy aquí siempre, ya se acostumbraron a mí, entonces, como tú eres la que viene de fuera, eres la novedad, pero yo no me siento segura, entonces, yo no quiero perder tu amistad, pero me doy cuenta que yo necesito trabajar ese tema, me dijo, y reforzar mi seguridad y mi autoestima y entonces poder volver a hacer algo contigo. Mira, yo me quedé fascinada, Anita, porque qué valor que tuvo de decirme, entonces le dije, mira, no te preocupes, está perfecto. Yo también aprecio mucho tu amistad, siento mucho que te sientas así, porque yo a ella la admiro mucho con sus dones y sus poderes que tiene, pero cada uno tiene su tema personal, ¿no? Claro, claro. Ya después de tantos años que ella me dijo eso, quizás hace como unos 10 años, ahora me está diciendo, pues fíjate que yo creo que ya estoy lista, que trabajemos juntas otra vez, a ver cuándo viene. ¡Guau, qué padre! Ya ven, ya ven, amigos, ya ven. ¡Qué bonito! Sí, le digo, claro, sí, yo, ningún problema. Yo por mí encantada, Leo. Y el tema, yo sé que el tema era de ella, porque no nos estamos comparando. A mí no me gusta la competencia, sino que cada uno tiene su forma de... Aporte. Pero era ella que se sentía, que se sentía, se sentía así insegura por su propio tema, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que para el verano nos vamos a reunir, o sea, el verano es a mediados de año aquí. Bien, bien. Y hacer un curso, volver a hacer un taller, volver a hacer un ritual o alguna cuestión con otras personas. Y entonces dije yo, bueno, necesito 10 años de trabajar ella su autoestima y su inseguridad, pero tuvo la maravilla de sinceridad, de decirme exactamente cómo se estaba sintiendo y decirme que no me quería perder como amiga, pero que no podía trabajar conmigo. Claro. Yo la entendí perfectamente, no me resentí, no me molesté, sino que al contrario. Así me gusta la gente, que me diga las cosas mejor en la cara y no que actúen raro o que se alejen y uno no sabe por qué, o que las cosas se queden así en el aire con una energía extraña, ¿no? Cuando uno tiene una buena amistad con alguien, ¿verdad? Con gente que solo es conocida, pues no importa, cada uno. Pero con gente que es muy cercana, yo digo que la sinceridad, esa es una cosa que yo aprecio un montón. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y más cuando se trabaja en lo mismo. Claro, claro, porque debe haber una competencia, alguien puede sentirse que hay una competencia. Sí, sí, sí. Sí, no. Qué importancia, hay que hacer un programa respecto a eso, fíjate, es un buen tema. Pero ahorita estamos hablando del amor y de la amistad, amigos, así que hay que ir a rescatar esas amistades en caso de que hayan tenido algún problemita, ¿verdad? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué mensaje les vas a dar a todos nuestros amigos por estas fechas? Bueno, que hay que pensar en dar segundas oportunidades, porque muchas veces nos hemos molestado con alguien o resentido o ofendido porque nosotras estábamos en otro nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, si hemos superado esas cosas y hemos superado esas inseguridades y revisar si vale la pena darle una segunda oportunidad a esta persona para volver a tratar de rescatar esa amistad, ¿verdad? Claro. Si no se puede, pues qué lástima, pero por lo menos que de nuestra parte quede, que uno haga lo mejor. Que uno se sienta bien. Que uno se sienta bien, que uno trató, que uno hizo lo mejor que pudo y que uno por lo menos hizo el intento de recuperar esa amistad. Si no funciona después, pues no funciona, pero que no quede que por orgullo o por alguna cuestión de esas, pues no se trató de rescatar una amistad que a lo mejor valía la pena, ¿no? Entonces, revisen sus amistades, revisen las personas de las que se han alejado, que creen que les ha hecho algo o que algo ha pasado. Y como dice Anita, pues hay que hablar las cosas, hay que hablarlo y ver si se ha logrado superar eso, porque esto es una forma también de humildad, de humildad, el dar segundas oportunidades. Sí, sí, sí. Y tratar, y tratar por lo menos. Fíjate que a mí eso me lo enseñó un muchacho cuando yo era profesora de baile, pero hasta estoy hablando de los años 70, del año 77, del año 78. Sí, 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 pero es el bonito del tiempo, la experiencia. La experiencia. Fíjate que esta persona, este muchacho llegó a bailar conmigo, yo estaba buscando bailarines, y entonces lo contraté a él entre varios. Entonces yo les estaba enseñando una coreografía, y yo era muy celosa en mis coreografías, pues porque a mí me había costado, yo venía de estudiar de Londres y de España, me había costado aprender mis cosas, y quería hacer mis shows, pues únicos y especiales. Entonces yo les estaba enseñando la coreografía, y este muchacho vivía en otra ciudad, y yo les decía, bueno, esto solo se queda entre nosotros, porque esto lo vamos a presentar en el próximo show. De repente un día llega una chica, y me dice, yo soy la hermana de Pulano, y vengo porque estoy aprendiendo la coreografía que estaba ensayando mi hermano, y lo voy a presentar en un show en no sé dónde. Pero usted no le ha enseñado a terminar la coreografía, y yo tengo el show dentro de dos semanas, así que vengo a que me termine de enseñar la coreografía. Y yo me quedé, ¿qué? Pero está loca. Entonces, bueno, la mandé a pasear, ¿verdad? Por supuesto. Y cuando él llegó, le dije, mira, no puede ya trabajar conmigo, porque le has enseñado la coreografía, ella va a hacer el show antes que nosotros, y todavía me ha venido a reclamar que quiere que le termine de enseñar la coreografía, porque no se le inventa a ella. Por ética, ¿no? Yo estaba súper ofendida en ese entonces, estoy hablando, estaba yo joven, de veintipico de años, ¿no? Yo súper resentida, entonces el pobre muchacho pagó el pato, y lo saqué, porque dije, no, yo no puedo tener gente así, y lo saqué. Bueno, eso que te cuento fue en el año 77. Hace año y medio, me habla por teléfono esta persona, este muchacho, que vive ahora en Estados Unidos, y me dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, le digo, claro, ¿cómo está? Pero a mí ya se me había olvidado la historia. Claro. Claro, ¿y qué estás haciendo? Y bueno, me contó toda su historia, y yo contenta de escuchar de él, de que había estado en Estados Unidos, que había hecho un negocio. Me dice, mira, la verdad, yo te hablo porque yo estoy, no me he podido quitar esa espinita que me sacaste del grupo. Y yo digo, ¿y por qué te saqué? Y entonces me contó la historia y me acordé, y le digo yo, qué terrible. O sea, no me diste chance ni de explicarte, ni me diste chance de una segunda oportunidad, me dice. Y le dije yo, tenés razón, perdóname, no te di en ese entonces, ahora te hubiera dado una segunda oportunidad. Pero la Eva María, de veinte y pico de años, de veintitrés años, no te dio la segunda oportunidad, así que lo siento mucho. Entonces ya nos reconciliamos, quedamos de amigos y nos hablamos por teléfono. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¡Qué bárbaro! Y él se había quedado con esa cosa, de que ya no había seguido bailando, por culpa de la hermana. Dice que se peleó con la hermana, bueno, fue una catástrofe familiar y yo no me había enterado de nada, ¿no? Y digo yo, en realidad, yo reaccioné con cólera, realmente, con orgullo, y no le di la segunda oportunidad a él, sino que dije yo no quiero gente así. Pero claro, yo estaba molesta más que todo con la hermana, que llegó a reclamarme y a exigirme, ¿verdad? Y si ya da cuenta de qué, ¿verdad? Si ni la conozco. Pero a él no le di la segunda oportunidad. Entonces, a partir de entonces, digo yo, no, es importante siempre dar segundas oportunidades. Si después de la segunda oportunidad, pues la persona vuelve a fallar, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay que tratar de dar segundas oportunidades. Sí, también, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también la gente tiene que entender que no tiene que pasarse de vivo tampoco. Claro, claro. Digo, si estamos hablando de sinceridad, es decir, guau, no me voy a acercar con una persona por convenir, porque a mí me conviene, porque tiene muchas amistades, porque a lo mejor me van a conocer aquellas amistades y al ratito yo voy a dar cursos con todas esas amistades. Híjole, yo creo que así no funciona esto. Sí. Cada uno tiene que dar lo que es, lo que tiene, lo que puede aportar. Ya, poco a poco vas a ir aprendiendo, aprendemos todos, poco a poco nos vamos enlazando con personas que vamos a ir como que al par, yo doy, tú das, damos, y entonces ya agrandamos hacia mucha gente para poder enseñarles. Sí. ¿No? Pero tiene también su proceso una amistad, pero no pasarse de vivos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Como el bailarín en ese entonces, a lo mejor lo entendió. Sí, no, y lo peor es que él no hizo nada, o sea, lo que él no tuvo fue el cuidado. Fue la hermana. Juana, con la hermana, no tuvo el cuidado, o sea, en la misma juventud, si yo tenía 23 años, él debe haber tenido 19, ponte, ¿verdad? En la misma juventud no se dio cuenta de que ella estaba copiando todo lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, no tuvo ese cuidado. Yo creo que después de eso aprendió a tener cuidado con las cosas. O a lo mejor para ella decir, guau, qué padre que alguien te está enseñando, pues que te termine de enseñar bien, ¿no? Como maestra, ¿no? Hay tantas cosas para que vean la visión que tiene cada persona. Cada persona tiene una visión, una perspectiva. Y como te digo, yo ahora hubiera manejado esta situación de otra forma, pero en ese entonces, o sea, no la manejé como la manejaría ahora, realmente. Por eso digo yo que con las amistades que se han perdido hace muchos años, hay que volver a ver en qué situación estamos, en qué punto estamos nosotros mismos también, para ver si era solamente orgullo, si era el ego que estaba herido, o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y volver a recuperarse. Si se puede. ¿Cuántas amistades se dice, por ahí, que amigos, amigos, amigos son pocos? Que no caben ni siquiera en tu palo, aquí, aquí no caben. Realmente, amigos, amigas, porque realmente, pues tu pareja también a veces entra dentro de estas amistades, ¿no? Claro, claro, es tu principal amigo, sí. Este, pues bueno, tenemos tarea, amigos, que la sigan pasando muy bonito este día. Es para tomar conciencia de las amistades que uno tiene, las amistades que realmente yo creo que podemos sentarnos un poquitito a ver realmente quiénes son nuestras amistades, qué estamos aportando mutuamente. mutuamente, no nada más de allá para acá ni de aquí para allá, ¿no? Sí, tiene que haber ese equilibrio. Pues ya saben, para este catorce, catorce de febrero, ya saben, amigos, que aquí estamos siempre aportando lo que podamos nosotros, y además, cuántos planes no vienen, amigos, que... Sí, 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 estamos estudiando muchas cosas. Estamos planeando la Academia de Inspira tu Corazón. ¡Guau, ya lo dijiste, hombre, Jolines! Miren que ya, 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 ya lo dijo, ¿eh? Ya lo dije, ya lo dije, ya lo solté, ya lo solté. ¡Guau! La Academia de Inspira tu Corazón, que eso ha sido pues siempre un sueño, el poder empezar a dar cursos, a dar formaciones, y ya próximamente, ya dentro de poco, un mes, dos meses, vamos a empezar. Con Anita, Pastor, con Georgie McColl, y con otras personas más que se nos van a ir uniendo en el tiempo, y en este año, con otros cursos, vamos a empezar a dar esos cursos especiales. Y fíjate, Anita, que lo que me gusta de esto que estamos armando, es porque yo pienso, cuando yo era joven, a mí me hubiera gustado encontrar un lugar en que yo hubiera sentido que pertenecía. No hubiera sentido de que yo era la rara, con ideas extrañas, o con ideas locas, que no podía hablar con nadie de lo que yo pensaba, de lo que yo veía, sino que que había más gente como yo. Me hubiera encantado encontrar una comunidad, un grupo de gente que tuviera las mismas inquietudes, fíjate. Entonces, eso tengo yo en mi corazón, que yo a la gente que se acerque a nosotros, quiero brindarles ese espacio para que se sientan, que están en familia, que se sientan que pertenecen a una comunidad, que podemos hablar de todo, de todas las cosas, de estos temas que tengan que ver con la intuición, con el desarrollo de la personalidad, con el desarrollo espiritual, con situaciones, experiencias paranormales, experiencias espirituales, o sea, cosas cuánticas, visiones que hayamos tenido, todo ese tipo de cosas que a veces uno no lo puede hablar con cualquier persona, sin que piensen que uno está loco, ¿verdad? Entonces, queremos dar también cursos en que el objetivo sea en que tú, la persona que venga a nosotros, despierte su sabiduría interna, no solamente su poder personal, ni su desarrollo personal, sino que esa sabiduría que todos traemos, y que muchas veces ahí está oculta y no está activada, pero esa sabiduría es lo que queremos activar, la sabiduría interna. Somos tan complejos, que precisamente, ¿qué es lo que implica que seamos tan complejos? Y por eso somos seres humanos, que siempre hay un porqué, y ese porqué es lo que nos hace diferentes, que vivimos, qué cosas tan distintas vivimos, sentimos, en qué nos envolvimos, cómo actuamos al final. Todo eso es lo que vamos a estar viendo en todos estos cursos, en todos estos talleres, con dinámicas, con ejercicios, con prácticas. Así que nuestros amigos, como dice Eva María, nuestra hermosa directora de esta escuela, instituto, que ya vamos a estar dando más información, ¿verdad? Amiga chula, preciosa, acérquense a nosotros, vienen cosas muy interesantes, únanse con nosotros, que de aquí vamos a aprender todos. Claro, claro que sí. Pero por lo pronto vamos a festejar este 14 de febrero, ¿qué les parece? ¿Cómo? Brindando amor, brindando estar, nuestra esencia. Aquí yo, Eva María, que desde que nos conocimos, pues fue algo mutuo, algo sincero, hemos hablado con sinceridad, yo siento esto, me caes a todo dar, podemos hacer algo, vamos a unir fuerzas, y es lo que estamos haciendo. Y a través de estos cursos que hemos experimentado en una misma escuela, de constelaciones familiares, pues esto nos vino a dar y conocer a otras personas. Pero como todo, con unos encajamos más que con otros. Pero aquí estamos festejando el 14 de febrero de este año. ¿Y ustedes también lo van a festejar? Pues espero que sí, que lo festejen, y que tengan personas especiales en su vida, y esas personas especiales cuídenlas, cuídenlas y desarrollen, cultiven esa amistad, riéguenla, ¿verdad?, como cosas bonitas. Y disfruten la vida, disfrutemos lo más que podemos, porque el amor, la amistad, el cariño, eso es lo que nos da vida a nosotros, ¿verdad? Realmente, eso es lo que nos mantiene motivados. Así es. Las personas, las personas en nuestra vida. Así que, amigos, nuestros mejores deseos para ustedes, que todo el amor, los sentimientos, esas emociones, esas palabras, adelante, sáquenlas, 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 para que los demás también se enteren. Un abrazo a todos, les mandamos nuestro cariño, nuestra amistad, les deseamos todo lo mejor, y que especialmente, pues, en estos días, le den esos pensamientos a lo que es la amistad, y lo que es especialmente dar amor y recibir, estar en ese equilibrio de dar y recibir. Un abrazo a todos, cuídense. Un abrazo a todos, un abrazote a todos, a todos, a todos, ya saben, se les quiere a todos. Se les quiere mucho y se les agradece. Hasta pronto. Así que, nuestros amigos, no se olviden, inspira tu corazón. ¿Sale? Hasta luego, amigos, que la pasen bonito. Este 14 de febrero, además, es internacional. Así que, en donde estén, así que, nuestros amigos, vamos a festejarlo. Vamos a festejarlo. ¡Hasta luego! Adiós.